Mira Bellas, caense Rafa, Bellas, bola para Tabárez, Tabárez a ciudad de Nánquivill, acaba recuperando el río en otro lado. Pero buena defensa, pecharonse muy bien todos. Muy atento Nánquivill, defendido por Bellas, bloquea Nánquivill, insiste Corbacho, arrisca, pumbra la bola para Rafa, lanzamiento de Rafa, no, con rebote toca, bola para Müller, providencial Müller. Aplauda bancada a Dosar, ese valor, bueno, ese rebote que tiene un valor tremendo de Müller. Y Ráfalos, Rafa, mueve de banda Ráfalos, y vamos a ver qué sucede, tres segundos de posesión. Ahí están los bloqueos, todos pendientes de Corbacho, o balón para otro lado, lanzamiento de Pavel, entra, rebotea Kendall, Kendall para Bellas. 71-67, más cinco. Bellas quedó con Müller. Cuidado con Kuric, que bebé, que bebé, que bebé. ¡Qué tapo bajo de Pumpla! Tapondo partido porque estaba armando tiro. Corbacho se ha quedado enganchado en el bloqueo y Pavel lo ha visto y ha salido disparado a Korpuri. Ahí está Nánquivill, bola para Rafa, ataca Rafa, Rafa, ronta a Tabárez, complicado, Corbacho. Ahí está Corbacho, penetra, toca a Tabárez, balón para Herbalife. Todo peta en Tabárez, cuando hay falta de Nánquivill. Sube Tomás Bellas. Balón de Bellas para Kendall. Ahí está Kendall en esa primera jugada, defendido por Corbacho, saca para Kuric, lanzamiento de Kuric. No entra, no rebote, O'Liri. Saca O'Liri para Bellas. A ver cómo asista Río Natero, Montmuz. Ahí está Bellas, no ve de posesión. Minuto y medio, malta de Rafa. Hay tiros, tiros para Tomás Bellas. Digo menos mal, porque Kuric conseguió un tiro casi liberado. Fue Kendall un contra un. Un poco de asciuda horizontal, un poco de asciuda, un flash. 76% de fiabilidad de esta campaña para Bellas desde la línea de Persoal. Oriol tú bien. Y he hecho de pedir que deciras algo. Ya está gafado. Y algo. Ya está dicho, ya lo has dicho tú. No sé quién es más gafo de los dos. Segundo de Bellas, anota. Sí, sí, sementar, sementar, que luego… Rúfalos, minuto 25. 72-68. Corbacho. Hay que anotar ahora. Ostras Bellas está pegado a Corbacho. Balón de Corbacho, recibe Púmprala. Corbacho da pánico a los equipos contrarios. Púmprala, flota, Kuric. Balón de Corbacho, Púmprala, penetra. Deja para Miller. Miller, con valentía, Manny Miller. Qué venido. Sacó o falta. A ver a tiros. Me parece importante sacar a falta después de un ataque longo. Tener la posición casi esgotada, ¿no? Es importante. Ahí está, falta de Kindal. Juegui con todo Miller. Partidato de Miller. Y ahora hay que anotar. Sobre todo la valentía, ¿no? Sí, sí. La valentía con la que está jugando frente a Tabárez. ¡A notar, Juan de Miller! Es muy importante que se meta la dinámica ahora porque… Sí, yo creo que ya lleva tiempo ya jugando mucho mejor. Un partido de hoy, seguro que lleva confiado. ¡A notar, Juan de Miller! Es un partido que tiene más minutos y la verdad que… Que lo está haciendo muy bien, ¿no? 12 puntos, Danny Miller. Con 7 rebotes. Tomás Bellas. O lanzamiento de 3 de Bellas. Con el 3 rebote longo, Corbacho. Bola para Corbacho. Tranquilidade. Con cabeza, que esto está en un veto. 6 arriba, Río Natura, Mombus. Quedan 53 segundos. Ráfalos. Río Natura, Mombus, por la novena de la temporada. Verras de obra, obra. No fue a millón dos años. Corbacho se ha ido de bloqueos. Mira, mira, Corbacho. No cambia a Miller. Miller, 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 Miller. ¡Dani Miller! ¿Quién sino? Es que Leibov va a irse con Corbacho. Queda un espazo. Tomás Bellas. Bola para Kuric. Kuric que penetra. ¡Tapón de Miller! ¡Tapón de Miller! ¡Discomunal Miller! Pero bueno, que no hacíamos dos hablando de Tabárez si estaba Miller. Mira Pumbrala. La recuperación. Falla Kendall. Bola para Pumbrala. ¡Genasta! ¡Genasta de Pabell Pumbrala! Otro erro de Kendall. ¡Mira, mira, 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 Miller! ¡Mira, mira, Miller! ¡Mira, Miller! ¡Mira, Miller! ¡La asistencia! ¡Balón para Miller! ¡Miller, Miller! ¡Vale! ¡Vale a Canasta de Miller! ¡Vale a final de partido! ¡Qué barbaridad! ¡Dani Miller! ¡Tremendo, tremendo! ¡Sis puntos seguidos de Miller! ¡No minuto final! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale a final de partido! ¡O público en pez! ¡Y este era la paz que no enxogaba y tres meses! ¡Que apañaba todas las broncas! ¡Lembrados! ¡No rebote ofensivo Pumbrala! ¡Y para ver contra Tabárez! ¡Contra Tabárez, sí! ¡Que para ver también este es! ¡Está noqueado Herbalife! ¡Balón para la Pumbrala! ¡No! ¡No rebote Cliva! ¡O tapón de Tabárez! ¡Y acaba! ¡Acaba un partido de los ar! ¡Qué gran partido de básquet! ¡Qué gran final! ¡Con ese héroe inesperado, inagardado, Danny Miller! ¡Hoy tinta 68!